Ciclistas y autoridades estatales sostuvieron una reunión para mejorar la movilidad e infraestructura para este tipo de transporte. Producto de estas reuniones se analiza que los camiones de transporte público puedan tener portabicicletas, para que los ciclistas que utilicen el camión en rutas propuestas por las mismas organizaciones puedan transportarlas. A que algunas unidades que los propios ciclistas nos van a señalar, lleven cargadores de bicicleta en la parte frontal, para que depositen dos o tres bicicletas, gente que quiera trasladarse primero en camión y luego seguir usando la bicicleta. Además se ha hecho extensiva la invitación a los concesionarios para que los operadores de camiones acompañen a los ciclistas a rodadas en la calle y así conozcan las dificultades a las que se enfrentan. Se está organizando una ruta para que los propios operadores anden en bicicleta y estén del otro lado. Está muy interesante, es una invitación muy interesante que estamos promoviendo conjuntamente. Respecto a las ciclovías, en las recientes obras que edifica el gobierno estatal se contemplan tramos para que los ciclistas tengan espacio exclusivo en las realidades. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.